¡SUSCRIBETE! Estamos en el nuevo evento de Roblox 2024, Dead Hunt, y tenemos con este nuevo evento nuevos codigazos y vamos a ir a por ellos, pero como siempre, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo, suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, tío? Pues para que os unáis aquí a los vídeos, para que tío se le arreglen los brazos. Mirad, chicos, los brazos. ¡Madre mía! Estoy hecho polvo. Bueno, gente, ¿dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues tenemos que ir, ojo, al inicio del juego. Así que vamos hacia allá y ponemos esos códigos. Vamos para allá, tío. El Gafirulis. Bueno, bueno, pues estamos aquí, chicos, en el inicio del juego y tenemos que ir a hacer girar la fruta, ¿vale? Así que le pinchamos y nos vamos al restaurante donde siempre está el hombre comiendo pollo al final, el hombre tomando ahí un refresquito en la barra y el otro haciendo cositas ilegales. Bueno, gente, tenemos que ir al baúl, como siempre, a Spins. Le pinchamos. Perfecto. Y ahora se despliega todo esto y aquí a la izquierda abajo ponemos esos códigos. Vamos a ir a por ellos. Códigos nuevecitos. Y os digo lo que nos van a dar. Se viene. Bueno, bueno, pues estando en el nuevo evento de The Hunt, aquí tenemos el código del evento. The Hunt 2024. Ojo con este código porque nos van a dar supuestamente 500 gemazas. Lo copiamos y lo canjeamos. Ahí está, chicos. Suceso. Vamos sumando. Perfecto. No sé si nos han dado las 500 o nos han dado menos o más. No sé contar ya. Tengo muchas gemas. Y nada, gente, vamos a ir a por el siguiente código. Bueno, y el siguiente es OMG600. Exclamación hacia abajo, exclamación hacia abajo y exclamación hacia abajo. Y otro código que supuestamente nos dan otras 500 gemazas. Lo copiamos, os lo pongo en grande y lo reclamamos. Canjeamos. Ahí está, chicos. Sumando. Perfectísimo. Suceso. Reden. Y vamos a por más. Bueno, vamos a por el siguiente código que ya no sé si canjeé en un vídeo anterior. Creo que no. Y vamos a poner todos los códigos hasta que nos diga código inspirado. Y el siguiente es G590. Todo en mayúsculas. El 590 al final. Todo juntito. Y otro código que nos da gemitas. No sé cuántas. Dice que 500, pero lo dudo. Así que lo copiamos y lo reclamamos. Y ahí está, chicos. Sumando. Madre mía. Me voy a poner casi a las 40.000 gemazas. Y nada, gente. Vamos a ir a por el siguiente código que creo que este código ya lo canjeé en un vídeo anterior. Pero no lo sé. Vamos a comprobarlo. Bueno, y aquí le tenemos. Es SPR34DL. Creo que es un 0. Vamos a ver si es un 0. Es un 0, chicos. Porque la O... Bueno, no sé si es un 0 o una O, la verdad. Probarlo en los dos. Y ojo con este código V3 que nos va a dar más gemitas. Lo copiamos y lo reclamamos. Y... Ahí está, chicos. Este código ya le he canjeado. Sigue activísimo. Y vamos a por el siguiente. Bueno, y aquí tenemos el siguiente código. Valentine's 2024. Otro código que ya canjeé en un vídeo anterior y me dio gemitas. Os lo pongo en grande. Copiarlo bien. Código fácil y sencillo. El día de los enamorados que ya ha pasado. Pero el código sigue... ¡Inválido! ¡Nos ha activado, chicos! Bueno, gente. Vamos a ver si hay más códigos. Y si no, nos despedimos. Vamos a ir a por el siguiente. Y siguiente. Código. Positivity. Positivity. Pero ojo que las is son unos. Os lo pongo en grande. Copiarlo bien. Y nos dan gemitas. Yo ya lo canjeé en un vídeo anterior. Y si le doy a canjear. Pues ahí está, chicos. Este código sigue activísimo. Y vamos a por el siguiente. Bueno, bueno. Y siguiente. Y último. Código. Guiguitillo. Ojo, es el último porque ya he comprobado muchos anteriores y no funciona ninguno. Pero este sí. 580 flames que nos da más gemitas. Copiarlo bien. Le damos a canjear. Y a mí me dirá que... Tío, el código lo has vuelto a usar. No te lo vamos a dar más veces. Y nada, gente. Esto han sido los códigos. Espero que se hayan valido. Como siempre. Ya sabéis. Pegarle vuestro poderoso like al vídeo. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Chao, chao. Adiós. ¡Gracias!